Muy buenas amigos de YouTube, Odyssey y demás redes sociales Bienvenidos nuevamente a mi canal El vídeo que les traigo de hoy es básicamente una plataforma de intercambio estilo Coinbase, pero esta se llama CoinList ¿Por qué os hablo de CoinList en el caso de que os estéis iniciando en el mundo de las criptomonedas y no sabréis o no sabéis exactamente cómo conseguir nuevas maneras de conseguir nuevas criptomonedas o probar diferentes plataformas de intercambio? En este caso CoinList es una muy buena y muy famosa en el mundo de las criptomonedas y nada, os vengo a enseñar pues de lo que trata básicamente ¿Por qué os quiero que le prestéis atención a esta plataforma? Pues bueno, por la sencilla razón de que esta plataforma también regala criptomonedas como Coinbase estilo por ver vídeos y responder unas preguntas pues te regalan 5 dólares de Orkid, 5 dólares de cualquier otra moneda o de las que fueran ofertando en esos momentos Pero no solo eso, sino que CoinList Comprar Bitcoin está guay ¿Pero sabes qué está más guay? Comprar el siguiente Bitcoin ¿Por qué dice esto? Pues por la sencilla razón de aquí es donde se ofertan las ICOs ¿Qué son ICOs? ICOs son Initial Coin Offerings que son ofertas iniciales de monedas En otras palabras, aquí los proyectos nuevos que se lanzan, nuevas monedas que salen al mercado pues lanzan una parte del porcentaje total del supply para vender a inversores privados es decir, tanto tú como yo podemos entrar ¿Por qué está tan guay? Pues por la sencilla razón de que una vez te creas la cuenta, te registras pues básicamente aquí tienes todas las opciones de Token Sales Vale, vamos a entrar, es muy muy prometedor ¿Por qué os hablo de Token Sales? Pues por la sencilla razón de que aquí salen todas las ofertas de nuevas criptomonedas que van a ir saliendo en las plataformas de intercambio y bueno, son muy buenas inversiones Os voy a demostrar, os voy a decir un ejemplo para que veáis exactamente cómo funciona la historia pues se lanzó hace dos mesitos Casper que yo me puse en la lista de espera pero lamentablemente no pude entrar porque tenía mi documento nacional de identidad expirado y me rechazaron bueno, ya he logrado entrar otra vez en lo que es la plataforma y entrar en las siguientes preventas de las siguientes monedas Sobre Casper Casper era una criptomoneda que estaba naciendo en su propia blockchain nativa que se llama Casper también ¿Vale? Ahora, podías entrar en la compra inicial de Casper y hay tres opciones de compras La primera opción empezó en marzo 23 hasta el día 28 Tienes un lockup que quiere decir que no las puedes tocar las monedas durante 12 meses y tienes un release de 6 meses desde el 28 de marzo es decir, durante 6 meses paulatinamente te dan dando un porcentaje de las monedas a raíz o a razón de lo que hayas comprado si has comprado 500 dólares o 100 dólares o 400 dólares pues te irán dando un porcentaje mensual de las criptomonedas mensualmente es decir, no te las ingresan de golpe El mínimo de compra son 100 dólares y el máximo de compra es 1000 Es el 8% total del supply y son 800 millones de tokens y lo recibes por un precio de 0.015 es decir, un céntimo y medio La segunda compra es tal, 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 tal y lo recibes a 2 céntimos y la tercera compra lo recibes a 3 céntimos Bueno, ustedes siempre se intentan registrar en la primera, en la segunda y en la tercera dado que en el caso de que no entren en la primera preventa pues por lo menos entran en la segunda y si no entran en la segunda por lo menos entran en la tercera Siempre tengan ojo porque la segunda preventa normalmente suele ser para empresas o grandes inversores por lo que el límite de compra es de 50.000 dólares y el máximo es de 250.000 dólares por lo que siempre, ojito la primera y la tercera suelen ser ventas a individuos por así decirlo o cualquier persona si son empresas o si son individuos normales lo que fuere pues como pueden ver ya todas las opciones se han vendido porque ya está cerrada pero si pueden comprobar el token nativo de la blockchain de Casper que se llama Casper también pues mírenlo en CoinMarketCap y si me hacen el favor bueno, de hecho lo puedo mirar yo para que puedan ver vamos a mirar Casper, valor a un céntimo y medio a dos céntimos y a tres céntimos respectivamente pues miren a cuánto está ahora mismo 8 dólares con 35 que fue su máximo y ahora mismo en las últimas 24 horas ha tenido un 62% de subida es decir está a 6 dólares con 40 imagínense haber invertido 100 euritos en Casper les dan unas 6.000 monedas y reciben pues a un céntimo pues eso una 6.000 y algo monedas imagínate si suba 6.57 que es lo que ha pasado y tienes un año de mantener las monedas en la plataforma pues dentro de un año no es que esté a 6 dentro de un año a lo mejor está a 10 o a 15 o a 20 o a 100 o sea que imagínense las inversiones que pueda haber y las ganancias que pueda haber en estos proyectos por eso les digo que es tan interesante y ahora para quitarme el tema de Casper ¿por qué les quiero meter dentro de esta plataforma? pues porque cada poco tiempo suele salir ofertas de nuevas monedas ahora mismo pues estas son las que han salido Casper Rally Mina Clover y Covalent que esa fue la última que ha salido el 30 de abril que ya se cerró pero si dentro de la plataforma hay una nueva ahora que está en Token Sales en el Dashboard y se llama Centrifug y hay dos opciones de compras esta es una nueva que va a salir a partir del 26 de este mes de mayo que se podrá adquirir en preventa y la preventa de compra es exactamente 55 céntimos por token en la primera compra y 38 céntimos respectivamente en la segunda en la segunda compra o sea señores pueden si les interesa y tienen a lo mejor un dinerío ahorrado y quieren decir pues miren no quiero comprar Bitcoin porque es muy caro quiero probar algo nuevo que va a salir pues entran en esta plataforma CoinList se registran y aquí pueden ver todos los nuevos proyectos que van saliendo un mercado de multitrillones de dólares en el en el en el mundo real es decir están entrando en las finanzas descentralizadas es algo que va a estar interconectado a través de otras blockchains ahora mismo hay un puente solo con Ethereum pero en el futuro estarán interconectadas con otras blockchains y además tiene tiene como trae activos reales al mercado de DAO y DAI lo cual está respaldado por NFTs también o sea que va a ser algo bastante bueno algo bastante futurístico hay bastantes es decir hay bastante gente que está interesada en entrar o sea que lo antes que intenten que se registren en la lista de espera pues mejores oportunidades van a tener hay dos opciones de compra la primera opción son una compra de 100 dólares y la segunda opción también 100 dólares el mínimo y el máximo en los dos también son de 500 dólares por lo que no es mucho es decir si quieren tienen 100 eurillos o 100 dólares y quieren invertirlos en criptomonedas pues compren esta Centrifug y a ver que les pase seguramente si ya está 55 céntimos en preventa yo no me imagino lo que pueda costar el día que salga al mercado pero mira los modos de compra se pueden comprar en Bitcoin en Ethereum en dólares y en US Dollar Tether que es la criptomoneda estable esa pues nada señores tienen dos opciones se pueden registrar ya desde hace dos días está abierto el plazo de registro desde el día creo que fue el día 6 de mayo o el día 7 de mayo y la primera tiene una no te dan los tokens hasta el 14 de julio es decir se te desbloquean el 14 de julio y la otra es que tienes dos años de periodo es decir están durante los dos años primeros pues se te están paulativamente dando esas criptomonedas a raíz de lo que tú hayas comprado como Casper una de las opciones que había pues si eres una persona que las vas a aguantar y no quieres hacer trading con ella o simplemente las quieres mantener para tener un futuro ahí es decir un pequeño respaldo pues entonces yo te recomiendo la segunda opción ya que la consigues incluso mucho más barata y si no te importa esperar dos o tres años en este caso dos años hasta que puedas hacer algo con ella pero la primera opción solamente hasta el 14 de julio que es cuando se te desbloquean todas las monedas o sea que señores yo ya estoy registrado por si acaso y nada es una muy buena oportunidad para entrar en el mundo de las criptomonedas y avanzar en este en este pequeño mundito porque cada vez van saliendo cosas cuando crees que ya lo entiendes van saliendo cosas nuevas y puede ser algo abrumador por lo que por eso les traigo esta plataforma fácil sencilla y señores para toda la familia literalmente pues nada gracias por haber visto este vídeo señores espero que les haya gustado y nada cualquier pregunta o duda me la hacen saber en los comentarios buen día y hasta luego chau